Esta canción, o esta intérprete, la conocimos por esta canción, a mayoría, hace rato. A ver cómo sale, hoy estuve cantando mientras lavaba, mientras limpiaba. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos Yo soy el as de los corazones, que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta, en tu montura que ya las prenda. Con una noche de amor desesperado, caigamos juntos y enredados. La alfombra y el alrededor, acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad vendrá seguro. Tuyo el desnudo y el corazón, seremos uno. Pausa. Otra de las canciones por las que fue conocida es por Si tú no estás aquí, ¿no? No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nada bien. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? ¡Ay, es medio bajón! No me acordaba que era tan bajón. Si tú no estás aquí, no habrás Que Dios no entenderá ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero estar así Cambiamos la música porque me estoy bajoniendo Vamos a ver si está un poquito mejor No me acuerdo mucho la letra Pero vamos a hacer un intento Carta urgente No sé si la escucharon Con Abel Pinto Cosas que te escribo en cartas Para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones Para repetirlas Hay cosas que están en mi alma Y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo diciendo Cuánto te he querido Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mía Que no son de nadie Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban Llegando tan tarde Hay cosas que sin ti no valen 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 Hay cosas que acabo tan tarde Hay cartas urgentes que llegan Cuando ya no hay nadie Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas que te escribo en cartas Para no decirlas Para repetirlas Bueno, bajón de nuevo, chao, va Hay cosas que siento tan mía Y me escribo en el aire A ver si reconocen esta No la sé de memoria Así que voy a tratar de leer la letra Si tiene que arrancar el niño Que llevamos por dentro Te dan la teta Y te cambian el cuento No te traes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te constanarán las alas En el mueble del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegaré cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Y te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permites que te anude la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin ala Tengo miedo que un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo Te eche un pulso y pueda más No te rindes No te sientes a esperar ¡Aaah! ¡Qué tema! ¡Qué litra! ¡Estás mujer! Si te robaran el mapa En el país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes te lanzas Si te encima te espero Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Mejor lento que parado Desabrocha el corazón No permitas que te anude la respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin nada Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo Te eche un pulso y pueda más No te rindas No te sientes a esperar Solo vuelven contigo Si te acabas rindiendo Si disparan contigo Por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Más allá del intento Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Solo vuelven contigo Más allá del intento Si te acabas rindiendo Si te acabas rindiendo Si te acabas rindiendo Si te acabas rindiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Bueno Suficiente a Rosana por hoy Bueno, chao, chao, chao